Me encantan porque allá lo hacen también y realmente es muy lindo porque es lo único que podemos ver y comprobar lo que la gente hace, porque allá se trata de hacer que la gente hace, los chicos de capacitado principalmente, los niños que no tienen trabajo, los jóvenes que no tienen trabajo también se dedican a hacer estas cosas y tienen un propio sueldo de ellos. Los apoya el gobernador, los de la municipalidad los apoya mucho y bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo y hace ocho días que estoy en San Rafael, ya esta semana me voy.